El libro de Tobías En aquellos días, Tobit, profundamente afligido, oró entre sollozos diciendo Señor, tú eres justo y tus obras también son justas Siempre procedes con misericordia y lealtad Tú eres el juez del mundo Acuérdate de mí, Señor, y ten piedad de mí No me castigues por mis pecados No tomes en cuenta mis faltas, ni las de mis padres Porque desobedecimos tus mandatos Nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte Nos hiciste objeto de las murmuraciones Las burlas y el desprecio de las naciones Entre las cuales nos dispersaste Señor, tu castigo es verdaderamente justo Porque ni mis padres ni yo hemos cumplido tus mandamientos Ni hemos sido leales contigo Haz de mí lo que quieras Señor, quítame la vida Hazme desaparecer y volver al polvo Pues más me vale morir que vivir Porque me han llenado de insultos Y estoy hundido en la tristeza Líbrame ya, Señor, de esta desgracia Envíame al descanso eterno Y no te alejes de mí Pues más me vale morir que vivir sufriendo Tantas desgracias y escuchando tantos insultos Aquel mismo día Sara, la hija de Rahuel Que vivía en la ciudad de Ecbatana En la provincia de Media Tuvo que soportar los insultos de una esclava de su padre Porque Sara se había casado siete veces Y Asmodeo, el malvado demonio Había matado a todos sus maridos Apenas se acercaban a ella Así pues, la esclava le dijo Tú eres la que estrangulas a tus maridos Te has casado con siete Y no has disfrutado a ninguno ¿Por qué te desquitas con nosotras Por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos Y que nunca veamos ni un hijo ni una hija a tuyos Sara se entristeció tanto Que comenzó a llorar Y subió al segundo piso de su casa Con intención de ahorcarse Pero reflexionó No lo haré No vaya a ser que la gente insulte a mi padre Diciéndole que su hija única Tan querida Se ahorcó de dolor Y sea yo así la causa De que mi padre se muera de tristeza Más vale que no me ahorque Sino que le pida al Señor Que me envíe la muerte Para que no tenga que escuchar Ya tantos insultos durante mi vida Entonces levantó sus manos hacia el cielo E invocó al Señor Dios En aquel instante El Dios de la gloria Escuchó las súplicas de Sara y de Tobit Y envió al ángel Rafael a curarlos A Tobit Quitándole las manchas blancas de los ojos A fin de que pudiera ver la luz de Dios Y Sara Hija de Rahuel Librándolo del malvado demonio Asmodeo Para darle como esposa a Tobías Hijo de Tobit Pues Tobías Tenía más derecho a casarse con ella Que todos los que la habían pretendido A ti Señor Levanto mi alma Dios mío En ti confío No quede yo defraudado Que no triunfen de mí mis enemigos Pues los que esperan en ti No quedan defraudados Mientras que el fracaso Malogra a los traidores A ti Señor Levanto mi alma Señor Enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame Porque tú eres mi Dios y Salvador A ti Señor Levanto mi alma Recuerda Señor Que tu ternura y tu misericordia Son eternas Acuérdate de mí con misericordia Por tu bondad Señor A ti Señor Levanto mi alma El Señor es bueno y recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes A ti Señor Levanto mi alma Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Se le acercaron también unos saduceos Que dicen que no hay resurrección Y le preguntaron Maestro Moisés nos dio una ley Que dice que Si un hombre muere Y deja a una esposa sin hijos Su hermano debe casarse con la viuda Y darle un hijo Para que el nombre del hermano continúe Ahora bien Supongamos que había siete hermanos El mayor se casó y murió sin dejar hijos Entonces el segundo hermano se casó con la viuda Pero también murió sin dejar hijos Luego el tercer hermano se casó con ella Lo mismo sucedió con los siete Y aún no había hijos Por último la mujer también murió Entonces dinos ¿De quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella Jesús les contestó El error de ustedes Es que no conocen las escrituras Y no conocen el poder de Dios Pues cuando los muertos resuciten No se casarán Serán como los ángeles del cielo Ahora bien En cuanto a si los muertos resucitarán ¿Nunca han leído acerca de esto En los escritos de Moisés? En la historia de la zarza que ardía Dios le dijo a Moisés Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Por lo tanto Él es Dios de los que están vivos No de los muertos Estáis muy equivocados